Hola, hola, ¿cómo están? Feliz viernes, feliz viernes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues yo soy muy feliz, estoy contenta, agradecida por una semanita más, una culminación más de esta semana. Bueno, definitivamente creo que cuando nosotros estamos logrando cosas, ¿verdad? Logrando objetivos, logrando ahora sí que metas, definitivamente nos da mucha alegría, ¿no? Nos da mucho, ahora sí que mucho gozo, nos da placer y nos da satisfacción, ¿no? Entonces creo que mi objetivo es ese, ir cumpliendo metas tras metas. Hola, Candy, ¿cómo estás? Hermosa, qué gusto que estés por acá, Ileana. Gusto en verte, hermosa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, pues muy bien, muy contenta de poderlas ver, muy contenta de poderlas saludar. Gracias, gracias por conectarse, gracias por estar ahí, gracias por ser parte de mi familia, gracias por ser parte de mi historia, de mi transformación, de mis cambios y bueno, de todo esto, ¿no? Muchísimas gracias por existir, gracias, las honro de verdad. Y bueno, pues vamos a hablar hoy, el día, el día de hoy vamos a hablar del por qué nosotros, cuando nosotros estamos logrando cambios, ¿verdad? Es muy importante de cómo nosotros nos hablamos, cómo nosotros nos comunicamos con nosotros mismos. Eso es una parte tan, tan de verdad, tan importante en nuestra vida, porque a nosotros, la verdad, la mayoría de las veces somos los que más nos estamos castigando, los que más nos estamos flagelando, los que más no nos damos ánimos. Quiero decirte que tú tienes que ser tu fan número uno en todo lo que tú hagas. En todo lo que tú hagas, tienes que ser el fan número uno de ti misma y de ti mismo, ¿no? Esto es parte fundamental para tú seguir creciendo. Imagínate que tú estás en un trabajo y nunca se te valoriza lo que tú estás haciendo. Te vas a sentir que definitivamente lo que tú estás haciendo no tiene el para qué, ¿no? Y no tiene tampoco un por qué. Es lo mismo que pasa cuando nosotros no nos valoramos, cuando nosotros no nos hablamos bien, cuando nosotros no nos reconocemos todas esas esfuerzos, sacrificios, todo eso que estamos haciendo, también nosotros nos sentimos sin ánimo. Y sin ánimo quiere decir que nos falta, ¿verdad? Nos falta ese espíritu de grandeza, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de tener fuerza, valor, carácter para lograr cosas. Entonces yo te invito, de verdad, te invito a que te hables con mucha paciencia, te tengas mucha paciencia, pero al mismo tiempo con fuerza, con carácter, y que te sientas de verdad, te sientas suficiente para poder lograr todo lo que te propones. Cuando tú ya tienes esa mentalidad, cuando tú ya tienes esa conciencia, esa grandeza, definitivamente las cosas se te van a dar. Muchas veces nosotros esperamos de que alguien más, algo más, o que Dios, ¿no? Que el universo, la vida, todos los que están alrededor de nosotros, influyan para que se den las cosas con nosotros. Y muchas veces he escuchado que me dicen, Sara, es que yo soy muy devota, no sea un santo, a Dios, a esto, al otro. Le digo, pero ¿cuánto estás poniendo tú? Dicen, no, es que yo siempre oro, siempre hago esto, y siento como que no me escucha, porque yo siempre les digo, o sea, hay una conciencia divina, hay un Dios supremo, hay un Dios amor, hay alguien que te creó, entonces tienes que confiar, ¿sí? Pero el decirte yo que tienes que confiar no es que, ¿sabes qué? Tú has todo por mí y that's it. No, 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 no. Hay que poner de nosotros, hay que poner esfuerzo, carácter, fortaleza, suficiencia ahí. Entonces, todo esto es elevar nuestra conciencia, esto es llevarnos al siguiente nivel. Si nosotros queremos conseguir cosas con la misma conciencia que traemos, nunca vamos a lograr nada, nunca vamos a lograr nada, excepto lo que hemos venido logrando, ¿no? Entonces, si tú quieres cambios, fíjate muy bien cómo te hablas, fíjate muy bien cómo te comunicas contigo misma, fíjate muy bien de qué forma te estás hablando. De ahí también viene lo que es la autoestima. Cuando nosotros escuchamos palabras de fortaleza, palabras de sentirme orgullosa de mí misma, de sentirme orgullosa de las metas que estoy logrando, ahí se va forzando ahora sí que lo que es esas fuerzas que tenemos internas, ¿no? Nuestra autoestima. Porque nosotros sin autoestima, sin una buena autoestima, no logramos nada, no logramos nada. La autoestima es eso, tu valía, tu sentirte valiosa, tu sentirte suficiente, tu sentirte capaz. Ahí viene la autoestima. Nosotros, la mayoría de nosotros, y me incluyo, me incluyo porque definitivamente mi autoestima años antes estaba en los suelos. No tenía autoestima, no sabía que era eso. Yo caminaba y seguía las cosas porque yo veía que otras personas lo hacían, no hacía lo que los borreguitos, irme atrás de todos. Pero no se trata de eso, se trata de reconocerte, se trata de saber quién eres, se trata de saber qué es lo que te gusta, de saber hacia dónde te diriges y poner toda tu fuerza, toda tu fortaleza, toda tu conciencia. Tu conciencia tiene mucho que ver en todo lo que tú estás logrando. Tu conciencia tiene mucho que ver en tus logros. Tu conciencia tiene mucho que ver en esa falta de cumplimiento de metas. Sí, porque cuando nosotros tenemos una conciencia muy, ahora sí que muy baja, con un nivel muy bajo, que puede ser desde la vergüenza, desde la culpa, desde el miedo, definitivamente no vas a lograr nada. Porque tu conciencia es la que tiene la fuerza para poder convertirte en esa persona que tú quieres. Entonces, la mente, dicen muchos, dicen, trabaja tu mente, trabaja eso, trabaja tu nivel de fuerza en tu mente. Y no te digo que no, tu mente tiene muchísimo poder, pero donde realmente está el cambio es en la conciencia. Porque si tú tienes una conciencia en un nivel de amor alto, vas a lograr todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Entonces, ayer hablaba con una de mis chicas que les estoy dando mentoría, y yo le decía, hermosa, enfócate en trabajar desde el amor, enfócate en trabajar desde el amor, desde esa conciencia, desde ese nivel de conciencia. Porque si tú estás, ay, es que tengo miedo, ¿qué van a decir de mí? Es que no me siento merecedora. Todo esto es miedo, y eso no tiene nada que ver con el amor. Y va a ser muy difícil para que tú sigas avanzando. Si nosotros realmente reconocemos que nosotros somos amor, y que nosotros estamos acá para estar recibiendo procesos, estar recibiendo procesos, y esos procesos no van a ser grandes, esos procesos no van a ser más suficientes para el siguiente nivel, cuando nosotros lo vemos así, los procesos, mira, los tomamos como tienen que venir. Vienen, sí, pero nos hacen fuertes. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos al gimnasio, cuando hacemos ejercicio? Sabemos que cuando metemos fuerza, nuestros músculos crecen, nuestro cuerpo se fortalece, se forma, ¿cierto? Entonces, es lo mismo con nuestra conciencia. Es lo mismo con esa capacidad que tienes. Cuando te llega un proceso de dolor, cuando te llega un proceso fuerte, ahí agárralo, agárrate de él y di, esto me va a ser fuerte, esto me va a ser suficiente, me va a ser más capaz. Y tu nivel de conciencia se va a elevar. Eleva tus estándares. Elévalos. Elévalos. Ahí es donde está el cambio. Ahí es donde está el verdadero cambio. En elevar tus estándares. Y tus estándares es elevar tu conciencia. Tu conciencia es la que te tiene como estás. Si tú hoy en día no has logrado cosas, si hoy en día estás en un emprendimiento y no avanzas, es porque no has elevado tu nivel de conciencia. Es porque no has elevado tus estándares. Sigues con una tapa aquí que te baja. Sigues con ese techo aquí que no te deja crecer. ¿Sí? Entonces, te invito a que te hables con mucha fuerza, con mucho carácter, con mucha paciencia también, pero sobre todo con mucho amor. Con mucho amor. Esto es lo que te va a elevar tu conciencia. Dejar culpas, dejar vergüenza, dejar miedos, es necesario. Es necesario para tú hacer cambios. Si tú sigues sintiéndote que eres la más pecadora del mundo, hermosa, ahí te me vas a quedar. Si tú sigues sintiendo de que tú no sirves para nada, de que tú eres un estorbo en esta vida, no vas a lograr cambios. Entonces, desde ya empezar a soltar eso, desde ya decir, yo no soy eso que a mí me pusieron, esas etiquetas que a mí me pusieron, yo no lo soy. Yo soy un ser de grandeza, soy un ser de bendición, soy un ser de, suficiente para lograr mis cambios. Esa es la forma que nos tenemos que hablar. Esa es la forma que nos tenemos que hablar. Yo te invito a que todo el día estés atenta de qué forma te hablas. Cuando tú hagas algo que no te gusta, ¿cómo te hablas? ¿Sí? Muchas veces hasta nos maltratamos. Muchas veces. Ay, qué tonta eres. Y por decirla bajita, porque son palabrotas que a veces salen. Pero muchas veces decimos, no, es que a mí me trataron así. A mí mis papás me trataban de lo peor, me decían que no servía para nada. Pero ¿cómo te hablas tú? ¿Cómo te hablas tú? Recuerda que tu mente, tu subconsciente, tu inconsciente, ellos no tienen ni antes ni después. Ellos solamente viven el presente. Si tú te estás hablando el día de hoy con las mismas palabras o quizá peores palabras que antes, sigues en la misma. Sigues en la misma. Y es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de decir, no más. Yo no me voy a tratar mal. Yo me voy a tratar con amor. Yo me voy a tratar de la mejor manera para seguir creciendo. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy importante, de verdad, en todas las emprendedoras. Y no nada más en las emprendedoras que quieren lograr ahora sí que negocios. No, 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 no. Para todos, para todos, es muy importante estar muy conscientes de cómo nos hablamos. ¿Sí? Bueno, pues, aquí se conectaron bastantes personas. Gracias, gracias por estar por acá. Espero de que tengan un excelente viernes. Que gocen, que gocen lo que es su fin de semana, pero que gocen estar con ustedes. Que se hablen bonito, que se hablen con fuerza. ¿Sí? Hablarnos bonito no es meternos al victimismo y, ay, pobrecita de ti, que mira, quédate acostada. No, eso no es hablarnos bonito. Eso es meternos en un papel que no nos queda. Ese es un papel que no te corresponde. ¿Sí? Entonces, mis hermosas, mis hermosos también, porque yo sé que por acá hay muchos hombres también que me siguen. Gracias, gracias por estar por acá. Los amo, los amo de verdad. Deseo verlos realizados. Deseo verlos con cambios. Que digan, ¿sabes qué? Yo voy para allá. Yo voy a hacer ese cambio. Y ese cambio comienza en tu conciencia. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.